Bienvenidos al canal del conspiraloco. Irán derriba avión ucraniano por error porque sus radares y el sistema de la propia aeronave fueron hackeados. Te explico a continuación dos análisis opuestos pero que concluyen en el mismo punto. Y al final te voy a plantear la conspiración. El ex agente de la CIA Robert David Steele defiende la hipótesis de que el derribo del vuelo PS752 en Teherán el pasado 8 de enero de 2020 fue un evento de bandera falsa diseñado para desacreditar al líder supremo iraní y al cuerpo de la guardia revolucionaria islámica. En su análisis Steele plantea cuatro puntos que explican los hechos. Punto 1. Todos los aviones de pasajeros de la empresa Boeing tienen un sistema electrónico oculto que le permite a la fuerza aérea de Estados Unidos y de Israel tomar el control de la aeronave en cualquier momento incluso vía satélite. De esta manera el vuelo 752 fue cibersecuestrado y apagados sus sistemas de comunicación y el transpondedor. Punto 2. Debido a que el transpondedor estaba apagado el sistema de radar iraní Tor M1 lo identificó como una aeronave hostil en medio de la escalada con Estados Unidos. Punto 3. Se dispararon dos misiles. El primero impactó uno de los motores pero no alcanzó a derribarlo mientras que el segundo en cambio sí lo hizo. Y punto número 4. La aeronave pudo haber sido además conducida para estrellarse en el suelo por el sistema de control electrónico oculto. Para el consejero Robert Steele otro objetivo de esta operación habría sido socavar el comercio ilegal de tecnología nuclear que hay entre Irán y Ucrania desde hace varios años. Por su parte el sitio de análisis militar Southfront.org publica un trabajo donde plantea una mirada distinta de los acontecimientos. El incidente ocurrió en un suburbio al suroeste de Teherán el 8 de enero de 2020, tres horas después de que el cuerpo de la guardia revolucionaria islámica de Irán llevara a cabo un ataque con misiles contra bases militares operadas por Estados Unidos en Irak. Según dijeron en un principio las autoridades iraníes una falla técnica fue la causa del accidente. En la noche del 9 de enero una campaña mediática a gran escala y a nivel global comenzó a sugerir que el vuelo PS 752 pudo haber sido derribado accidentalmente por un misil tierra aire iraní. Esta versión se basa en afirmaciones de fuentes anónimas, imágenes satelitales espía y especulaciones basadas en las redes sociales. Ni las páginas ni los vídeos han sido verificados. Algunas preguntas surgen entonces. ¿A qué tipo de objetivo hostil apuntaban las defensas iraníes? ¿Cómo podría aparecer de la nada un objetivo hostil del tamaño de un Boeing 737 en medio de Teherán? Hay varios vídeos que muestran al avión en llamas cayendo. Si hubiera sido alcanzado por dos misiles como se afirma se hubiera desintegrado en el aire. Por tanto las posibles razones del accidente podrían ser 1 un ataque con un sistema de misiles portátil ubicado cerca del aeropuerto a cargo de agentes estadounidenses 2 un hackeo de una batería aérea iraní por parte de fuerzas especiales estadounidenses que utilizaron para derribar el avión. La operación del vuelo PS 752 se había preparado entonces como parte de la campaña para justificar una agresión militar contra Irán. Es sospechoso que ninguno de estos análisis contemple la posibilidad de que Israel sea el responsable directo de la operación siendo que este país es el principal instigador de una guerra abierta con Irán y además posee los recursos y la disponibilidad para realizarla. Esta es la verdadera conspiración. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.